bueno ya estamos de nuevo con otro vídeo más con para el go play bienvenidos a los amigos suscriptores que ya lo están viendo a partir de ahorita y cómo están las cosas ya están mejorando o sea ya más ya arreglaron las cosas y ya no hay hasta las muestras que se siguen desbulliciosos no se les va a caer yo he notado la diferencia de indianitas hoy se arreglaron los pasos estos muchachos los pasos arreglaron los problemitas que tenían pues ya pasaron hasta una sonrisa les ve como si vamos a entrar a algún tipo los pasos como aquí nosotros como los zapatos de mar aquí es hoy que viven aquí imagínense yo agarraba los inmobiles de ustedes aquí ya todo es playa que me costó si va a gastar en aquel idioma de ustedes le costó a las culturas ya hoy ya creo que ya nos entendemos mejor aquí con los muchachos este Benjamín ahorita me lo ha contado a Benjamín el ahorita se queda nomás como el felicito si como pero este me llega porque sabe si buen buen consejo que le dio allí al Mexi si me llega viste pues mi carnal siempre me ha aconsejado a mí yo le agradezco muchísimo porque uno los consejos pues hay que acatarlos porque es para el bien si eso es lo bueno quien necesita Ren dale agua chiquito como hoy se ha ido a ver miren como estos días que no ha estado no debe a ser esquí vaya 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 pobrecito animalito te lo baño pues si ni me escuchaste lo que usted dice como una gran habladera que está acá que le iba a decir René guasanga es otra palabra que le estaba en usted allá pues no guasanga aquí nomás que vine a escuchar guasanga guasanga es una película guasanga es una gran habladera que teníamos ahí no una gran guasanga y que le va a decir René a José de que José yo ya fui a apartar toda la ramazón que estaba allí donde íbamos a chapear y ahorita solo venía por los corvos y por bosques y había venido para que lo fueran por los corpos que no traía no ahorita solo fui a apartar las ramas que estaban ahí y en el monte para después chapear por bajito por bajo por bajo parece al lado al lado si quieren pueden ir acompañarlos allí a ver como va a hacer ah pues yo creo que si me gustaría pues que mi carnal el carnal pues hacerle la invitación que nos vaya a ayudar a ver como se trabaja como se trabaja aquí porque aquí es muy diferente se trabaja muy diferente entonces pues está bien va carnalito acepta ir vamos a ver allí como carnalito vamos pues le vamos a acompañar aquí a los chamalcos esto no y me da gusto que Marielita con René pues ellos han arreglado sus asuntos no así es de manera de estar con José también pues para mí es un placer porque todo está en orden no y les deseo bendiciones siempre y que ven adelante y ánimo así me caminas el hombre y mi esposa no gracias oye carnal tranchado suave tranchado carnal pues por eso como les digo muchachos parece una marca es un lujo y es una dicha pues entenderse uno en pareja así es mexicano porque los problemas siempre existen va si no hay problema este no lleva diversión la vida ajá pero siempre nosotros pues tenemos que tener ahí paciencia para podernos entender unos a los otros si así es mira Mariela como se le ve el rostro oye que han notado en Mariela ahorita ustedes yo que la jeje ah que mal le está haciendo no le gusta de carcaña le está haciendo le está relajando por eso está con la sonrisita yo le decía que poca reina estaba ajá si yo le decía que poca reina estaba la ella estaba feliz bueno ahí sí así quiere ay ya lo ha soportado ya jajaja eso era o es otra cosa Mariela esa sonrisa no estoy muy contenta con un roro porque porque aquí está el roro jajaja ahí está el roro ahí está el roro aquí está el roro no Ramón ella de cariño le dice roro no Ramón y también le digo mi monobono mi mono mi mono mi mono mi chango mi chango no lo va a llegar a otra gente por ahí pensando que es el chango jajaja 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 que lo vaya a quitar jajaja jajaja peligro de lo quito jajaja está confundido jajaja está bueno es lo mejor jajaja 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 que le ha arro mexi yo quería jajaja hacer un experimento hacer un experimento hacer un experimento jajaja 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 en el pueblo donde nosotros vivíamos siempre usaban fuma de gallina para la fuma de gallina gallina de pelea jajaja 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 y después usaban fuma de gallina para estornudar decía que la ternilla no la ternilla no la ternilla y decía estornudar si decía estornudar no más por molestas bueno más cosas que uno agarra para masquilla jajaja jajaja ah fácil porque uno que voy a ir a trabajar si ven pues si muchachos vamos a trabajar la verdad es que los estoy echando pero que tiempo hay de los tiros se van a ir a trabajar ya entonces si si hombre entonces vamos a ir a agarrar los hierros pues dicen ellos que van a ir a trabajar dicen que van a ir a trabajar ¿ustedes le creen? no mucho pero jajaja puede ser va puede ser que hagan las suacas como decimos puede ser que si vaya diciendo Mariela entonces oye ajajaja oye no si ya se deja tocar de usted y todo ya se deja yo ya vi de ahí como un anticipo pues que ya como que René ya esta reflexionando y ya le hace falta porque si no crea mas hoy en este tiempo porque hay frio ah si ah sí exactamente no te la esta extrañando puede ser que si verdad si verdad hijo si si Mariela ajajaja y agradecerle a yo los amigos y ustedes que nos están sintonizando viéndonos comentando agradecerle a yo los comentarios que que nos regalan y también pues decirles ahí amigo usted que nos está viendo pues si usted siente el deseo de patrocinar ahí para las canastas navideñas para las personas de escasos recursos pues decirles que no se queden con las ganas pueden hacerlo, pueden comunicarse con cualquiera de nosotros pues decirles que van a hacer desde 15 dólares, con 15 dólares usted pues le está regalando una sonrisa ahí a la familia como a los niños también, o si quiere colaborar también para juguete pues también se puede, una sonrisa por juguete Mariela, una sonrisa por juguete porque fíjese que hay niños aquí pues que ellos han nacido no conocen pues un juguete y tal vez los hacen de, me imagino de tablas o que se yo, un carrito o una caneca, uno ya los anda de botellitas ahí ajá, imagínese este, darle un juguete a dólar a un niño no, es una gran alegría me imagino que ni de la bolsa lo va a querer sacar para no ensuciarlo cuando oyen decir que van a dar juguete bueno, sí pues este, lamentablemente casi no hay esas oportunidades como en otras partes que oigo decir que dan juguete ajá aquí casi no se da eso pero este, si se puede si usted ahí nos quiere ayudar pues será bienvenida agradecerle ahí a Irmindo que siempre patrocinan ahí para juguetes muchísimas gracias así es Mariela nosotros pues vamos a ver que si es cierto que esos muchachos andan trabajando han ido a trabajar porque ellos dicen que por allá iban pero como hay andar René José que no mucho ojalá puedan andar en su mismo pleito ajá y hoy no estamos nosotros para darles la paz la tranquilidad no vayan a andar hasta allá mordiéndose ahorita no, no sé estamos viendo los calcayales en que andar sí y usted los van a sorprender con un fresquito ponga de planchada allí Mariela dale un fresquito no se lo va a dar muy dulce porque no va a endulzar a René tiene que endulzarlo usted mejor personal ajá sí se rebusca se rebusca chichito le conviene dejárselo bien dulce a ver sí sí por una parte sí me conviene dejárselo bien dulcito para que quede encantado ahí de la limonada y como tan ricas que son las limonadas sí es a lo natural vamos a ir a lo natural y con estos grandes calores pues cae bien se fresca el cuerpo sí imagínese ustedes le llevar una gaseosa de esas una coca no, una gaseosa se acaba o sea es dañina pero un fresquito natural le cae bien uno al cuerpo sí ahora se va a sacar agua del propio chorro del chorro ya que ya deben estar terminando casi me imagino que están trabajando en el horito ni afilar o que están del corvo de estar pensando que va a llegar la maría y la jales fresca bueno que no le dijimos para no saber sorpresa 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 manos a la obra entonces al fresquito pues la vez ¿cuántos limones le echaron? ahí lo vamos a ir tanteando porque depende cuántos se va a hacer las tazas o no se lleva limón por limón por por tazada no va no mucho bueno a veces depende cuando el limón es limón indio que es más ácido más ácido que el otro este el limón y va que el limón hay quien que lo hace licuado pero no le quita la cáscara solo le sacan las semillas y dicen que con unos dos que hagan así hacen una pichelada buena de fresco porque la cáscara le da el toco ajá como el limón es vitamina C es vitamina C el limón sí tiene vitamina C para evitar las las gripes pero también mucho es malo sí así dicen que mucho es malo mucho limón es malo sí no puede comer ni siquiera no porque sea vitamina uno va a decir que va a comer bastante agarrarlo como dulce ajá ahí ya no va ya no se puede ya no se puede cuando las personas andan con gris se ponen entonces la verdad no es bueno el muy jugo mmm así es pues Diana y Mariela están preparándoles un fresquito a los muchachos que han ido a trabajar no les han querido decir porque va a ser sorpresa llegarles allí con un fresquito ajá imagino que los hipótesis ahorita si no están descansando ya se fueron de allí pero llegáramos y no estuvieran bien alivianados pero la misión de nosotros es ir a ver si están allí tal vez no encontramos tal vez si no se fueron para el río como ahí cerca que hasta el río un día van a ir a trabajar le va le va a resultar José con una gran maré de pescado mmm y aprovechando y me saludando hay unos amigos suscriptores como lo es el gato de california el amigo alfredo mi amiga alicia mi amiga graciela y el esposo el padrino también para don jorge ortiz también para el troquero de california para luis castellano también muchísimas bendiciones lo único que creo que le voy a hacer es el saludo así es saludito para los amigos ahí y también para el primo el travieso ya sabe quién es mismo apellido de red igual que yo bendiciones primo el travieso el travieso saluditos ahí entonces para los amigos y también para la princesita selina selina saludito que se llama graciela y el esposo se llama rené el tocayo rené como que ya lo oído mencionar ahí cuando habla con rené saluditos ahí amigo rené ahí está pendiente de los videos y también para todos ustedes que nos que nos miran pues también un saludito muy especial y también decirles si no se han suscrito que se suscriban y agradecerles porque nos miran en el go play así es maría están pendientes del go play y después acompañando en entretenimiento y en salgado el go que den una cruzadita ahí en los tres ya que nosotros nosotros digamos que le llegamos a la puerta de la casa o entramos porque imagino que los ven adentro hasta allá pues ya imagino que en el tele o que se yo en que los ven o en pantalla en pantalla ah pues ahí con permiso que ya entramos hasta adentro quedó bueno si entonces saluditos para el amigo william antonio saluditos bendiciones pues vamos a ir despidiendo este video diciéndole a los amigos que siempre los acompañamos que los estén viendo este algo play salvador go y algo entretenimiento no se pierdan los videos porque le damos una sana alegría y sana diversión y los vemos a un próximo no 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 ¡Gracias!